El segundo tribunal colegiado del distrito judicial Duarte rechazó el cese de la prisión preventiva contra los acusados de rociar ácido del diablo a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El tribunal les rechaza el cese a los imputados a través de su abogado ya que estos no le depositaron la resolución que le imponía la medida de coerción y entonces la juez estaba atada de mado para decidir. Entonces fue rechazado dicho cese y se le ratificó la prisión preventiva. Tomás Joendri Brito Paula El Gordo y Euriyan Carlos Rosario deberán permanecer en prisión. Así lo determinó el tribunal luego de rechazar la petición. Recordamos que en este hecho también está acusado como autor intelectual José Manuel Paulino a quien fue variada la prisión preventiva por una garantía económica de 5 millones de pesos. Será en enero cuando se dé inicio al juicio de fondo contra los tres acusados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!